¿Qué es el proyecto de la huella ecológica? Y la segunda parte va a tratarse principalmente de análisis de datos. Finalmente vamos a presentar las conclusiones. Este proyecto busca enfocarse en la comunidad uniandina primero para abordar la problemática de la falta de variedad y opciones para tener un consumo ético, responsable y social y ecológico. Y además para crear una conciencia en los estudiantes de la Universidad de Los Andes acerca de su huella ambiental al momento de consumir alimento. ¿Qué es el proyecto de la huella ecológica? Empezamos acá estudiando la alimentación macrobiótica. Entonces el macrobiótico es una alimentación en base a cereales y principalmente uno se alimenta de cereales en una proporción, no sé, 50%, 60%, 70%. Y los otros son platos secundarios que deben ser muy variados. Entonces nosotros tenemos una proporción muy grande de la comida que encontramos en la sabana. Trabajamos con los campesinos que nos traen... ¿Son como locales todos? Sí. No, no todos, una proporción. Porque nosotros también pues tenemos recetas, digamos, qué sé yo, la ullama viene más lejos o el pepino, etc. Pero todos son como campesinos. Pero tratamos de que el origen del alimento sea beneficioso para el que lo cultiva y para nosotros. Es un restaurante, digamos, que va buscando principios en las comidas milenarias y en los fundamentos de las dietas también. En cómo puedes hacer una comida que sea integral, que sea completa, que no te estén faltando nutrientes, que quedes bien alimentado, que quedes satisfecho. La salud está en lo cotidiano. Entonces si tú tienes unos hábitos de vida, todos los días haces algo beneficioso, pues digamos corres menos riesgo de enfermedades crónicas, de enfermedades difíciles. Bueno, hay la parte genética también, pero... Entonces sí es una... nos interesa la salud del día a día. En la palabra restaurante es un poquito restauración. O sea, tú gastas un montón de energía y tienes que restaurar esa energía. Entonces un poquito es... esa es la idea de eso. ¿Se compra local como de alimentos? ¿Ayuda a mejorar o como a minimizar la huella como ecológica que se está dejando en el medio ambiente? Sí, porque como te digo, trabajamos con huertas locales, con huertas más artesanales. No es el cultivo gigante de algo. También el arroz, por ejemplo, viene de unos cultivos grandes y acá en Colombia no le han prestado mucha atención a sacar distintos tipos de arroz o cosas así. Entonces se tienen pocas variedades acá. Pero, bueno, entonces por eso te digo que es como una mezcla de lo posible, de lo mejor posible. Entonces en el caso, digamos, de las verduras y eso sí, buscamos pues que no haya mucho daño ecológico ni nada de eso. También trabajamos, digamos, el orden de la cocina, el desperdicio casi no hay, buscamos que lo que estamos consumiendo sea integral. O sea, no es quitarle un pedazo a la zanahoria, otra a la lechuga y usar pedacitos, sino toda la cebolla, toda la zanahoria, todas las cosas y que el desperdicio sea mínimo. Sí, se podría decir que Reverdecer es algo muy consciente. Sí, desde el principio fue algo muy consciente. Y como te digo, lo hacemos también para generar esa más comunidad, más comunicación, más colectividad, más pedagogía si se quiere en ese sentido. O sea, uno viene acá y ve cosas que son diferentes, entonces ya eso le va a generar una... Sí. Entonces, por último, nosotros realizamos una encuesta a los estudiantes de la Universidad de Los Andes, la cual nos dieron unos resultados que nos sorprendieron muchísimo. Por ejemplo, de la encuesta de las 450 personas, el 50.3% no sabe que es el consumo sostenible y el 78% ha oído hablar sobre la huella ecológica. Es impresionante como el 87% de las 450 personas encuestadas consume por lo menos dos veces a la semana carnes rojas. Y más aún, que el 27% de esas personas consumen carnes rojas todos los días de la semana. Sin embargo, alrededor del 50% de las personas quieren cambiar sus hábitos alimenticios. Las razones por las cuales casi el 50% de las personas entrevistadas están dispuestas a reducir su consumo de carne es porque saben que es un modelo insostenible para el medio ambiente debido a las altas tasas de liberación de metano. Por otro lado, las personas que no están dispuestas a reducir este consumo es porque no hay una disposición hacia cambiar los datos, los hábitos alimenticios, principalmente en el consumo de proteína. Y en muchos casos es porque alrededor de la universidad no hay muchas opciones para la gente vegetariana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!